¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, amigos, amigas en casa. Bienvenidos a Mujeres Primero. Nosotras estamos listas, hoy sí, 3 de enero, para comenzar un nuevo programa preparado especialmente para ustedes. A todas las que siguen y creen el Feng Shui, pues Fátima Gómez nos explica con detalle el origen y la utilidad de las plantas en el Feng Shui. No se lo pierdan para el hogar, grandes datos. Para todas las seguidoras de la moda tenemos desfiles de shorts, nueva tendencia para esta temporada y por supuesto una gran actriz nos acompaña a tomar desayuno. Liliana Ross estará con nosotros y la recibimos con un aplauso a Antonella Ríos. Acá estamos, está buena la música, felicitaciones a la gente. Vamos directamente con los diarios, Yanin, deposita tus pompas sobre la silla, puedes sentarte y relajarte. Tenemos el día de hoy con una noticia que viene desde Corea del Sur, Terra.cl la comenta. ¿A con quién? Ya, a con Clarita. ¿A con quién? A con ustedes, ustedes que están ahí. Corea del Sur condena a un pedófilo a la castración química. Sí, era bueno que cambiáramos de música porque estamos hablando de un tema un poco más serio. La Corte de Seúl condenó hoy, por primera vez en la historia del país, a un hombre de 31 años acusado de pedofilia, a 15 años de cárcel, a la castración química a través de un tratamiento hormonal que suprimirá sus impulsos sexuales durante tres años, dice Terra.cl. ¿Durante tres años? ¿Tres años? Yo creo que era para siempre. ¿Debería ser para siempre? Que es irrevocable, irreversible, irrevertible. Claro, debería ser para siempre. Exactamente. Es el primer fallo de este tipo desde que Corea del Sur, primer país asiático en aprobar este castigo, ratificó el pasado mes de julio una ley que permite el uso del tratamiento hormonal para los condenados por pederastia mayores de 19 años que la Corte considere proclives a reincidir, informó la agencia Joan Hap. El acusado al que por el momento solo se le conoce su apellido, Pío, fue acusado de mantener relaciones sexuales con cinco menores con los que quedaba a través de un chat de internet de juntarse y que utilizaban mediante su teléfono móvil en noviembre del año 2011 y mayo del 2012. Vio que se valía de armas para obligar a sus víctimas a mantener las relaciones, controlaba también a los menores amenazándoles por hacer circular en la red videos de ellos participando en justamente estos mismos actos sexuales con él y publicar fotos de estos pobres jóvenes desnudos. Es decir, los tenía amenazados. Bueno, este marca un precedente en Corea del Sur que se condena a un pedófilo a la castración química. Bueno, Lucho Jara por otro parte y volviendo a la escena nacional, critica la nueva temporada de Vértigo. Muestra un lado más débil de la farándula, dice Lucho Jara. Santiago. Santiago, Providencia. Santiago. Las congas. Las congas. El conductor de televisión y actual rostro de Megan, Luis Jara, criticó el actual formato con que se presenta Vértigo, programa que animó durante seis años como ustedes conocen. Obvio. ¿Al cual? Obvio. Sí. El cual tú has ganado dos veces. Vértigo con Luis Jara dos. Eh. En una entrevista realizada por Calle 7 en TVN, el también cantante señaló que la versión que ahora conduce Martín Cárcamo y Diana Boloco muestra un lado más débil de la farándula, advirtiendo de paso que es muy diferente al de antes, donde grandes gladiadores de la televisión se atrevían a ser expuestos al escrutinio del público. Eso ya no existe. En la ocasión, bueno, de este programa, el animador contó al periodista y conductor del Espacio Juvenil, Jean-Philippe Cretón, algunos de los detalles y pormenores de sus años como rostro del Canal 13 y en especial del tiempo en el que estuvo la cabeza de Vértigo. Claro. Y dijo, la televisión nos ha regalado personajillos de la farándula, pero se han perdido esos grandes personajes que se querían exponer y que nos regalaron grandes momentos. Oye, yo creo que cada vez hay más personajes que quieren exponerse y regalar todos los momentos, los públicos, los privados y los que se puedan ver y los que no se puedan ver. En todo caso, las críticas del animador de mucho gusto ya sonaban durante los dos últimos años que estuvo el mando de la conducción del Estelar. En todo caso, en el 2007, de hecho, Vértigo comenzó a presentar una disminución en su sintonía. Estamos hablando de una cantidad ridícula de puntos de rating, que no importa, pero en una nota realizada por el diario El Mercurio en el año 2007, una fuente al interior del Canal 13 asumió que tenían problemas para contar con invitados, ya que muchos personajes no tienen tiempo ni quieren participar en el programa. Bueno, un poco lo mismo que está pasando ahora. Hay canales que han vetado... Exactamente. No han dejado, no han permitido... Sí, digamos, el préstamo de su rostro y sus figuras principales justamente para protegerlo y para no exponerlo al escrutinio. Por eso vamos nosotros. Y al... Al escrutinio y a la mala onda y a las críticas y a los tonos, a las bromas subidas de tono, digamos. ¿Eso lo dice Luis Jara? No, eso lo estoy diciendo yo. No, 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 no. Luis Jara está haciendo una crítica en el programa de... Sí, que ya no era como antes. Bueno, Martín Cárcamo le respondió. A miércoles. Sí, porque no hay peor cosa, no hay peor diligencia que no se hace. Martín Cárcamo sorprendido con las críticas de Luis Jara a Vértigo. A mí me llamó para felicitarme, dice Martín Cárcamo. Santiago, y dice... Santiago, emol.cl rescate esta noticia. Me sorprenden las declaraciones de Lucho Jara porque a mí me llamó para felicitarme y decirme que encontraba que el programa estaba muy bueno. No, dijo a emol Martín Cárcamo aludiendo a las críticas que lanzó el rostro de Mega a Vértigo durante una entrevista en Televisión Nacional. El animador defendió su estelar de los dichos de Jara, quien señaló que era un programa débil, Jara, argumentando que... Yo siento mucho la opinión de Lucho, pero los resultados del programa hablan por sí solos, por supuesto siempre liderando sintonía, digamos. Eso es lo que dice Martín Cárcamo. Y es que de acuerdo a las cifras de Time, Evope, Vértigo ha superado los 20 puntos promedio en una de las emisiones, posicionándose como los programas más vistos de los días jueves, como el día de hoy. Hemos tenido una gran sintonía, sentimos que la gente disfruta y quiere el programa, comentó Cárcamo, quien cerró el tema destacando, que tenemos un nuevo Vértigo, con otro ritmo, enfoque y en otra época, por supuesto. Y con otro, comandado por otras cabezas, etcétera, etcétera. Otra producción, otro equipo, otro... Es básicamente la misma producción, pero ya no está, por supuesto, Claudio Bukovic y la gente que funcionaba en la época de Lujo Jara. Aunque nada lo mismo. Cabe recordar que el programa Yo Soy de Mega, conducido por Lujo Jara, compitió directamente con Vértigo, pero no llegó a los dos dígitos de sintonía. O sea, compitió ahora. Claro. Entonces, de alguna manera, puede ser sangrar por la herida. ¿Así se dice? Sangrar por la herida. Es que a veces que yo digo mal los dichos, pero es básicamente... No, dijiste mal ibope, porque es ibope, no es ibope. ¿No es ibope? No, es en español. Es ibope. Bueno, pero no importa. Bueno, la cosa es que también a estas declaraciones se sumó Diana Boloco, viniendo de una persona que estuvo a cargo del programa. Me parecen lamentables sus declaraciones, lo que dice Diana Boloco, quien también se mostró sorprendida con los dichos del animador. De mucho gusto. Con el equipo hemos logrado reeditar el programa, que tenía altas expectativas y lo hicimos de la mejor manera, indicó Boloco, quien aseguró que nuestro Vértigo está a la altura de las temporadas pasadas. La compañera de Martín Cárcamo fue enfática en declarar que no estaba de acuerdo con las críticas de Jara. En todas nuestras emisiones hemos ganado y eso quiere decir algo. Destacó la animadora y advirtió que, yo creo que la gente que nos ve todas las semanas no debe estar de acuerdo con Lucho. Cabe destacar que el próximo año también habemos vértigo en temporada 2000, o sea, este año. ¿Dije el próximo? Sí. Bueno, y este año, 2013, también hay temporada de vértigo también con Diana Boloco y Martín Cárcamo en la casa. Oye, en todo caso, tampoco hay que sorprenderse tanto ni rasgar las vestiduras, porque una cosa es que Lucho Jara, digamos, por las buenas costumbres y los buenos modales y la buena educación, haya tenido la cortesía de llamar a los animadores a felicitarlos el primer día. Pero hay cosas que... Pero, y después, yo qué sé, después de dos meses de programa, él haya formado un criterio y una opinión distinta y ahora esté emitiendo un nuevo juicio. Pero hay cosas que no se dicen, Poyaní. Pero, ¿por qué no decirlo si es lo que él piensa? Bueno, está bien, lo que pasa es que primero dice una cosa y después otra, entonces se confunde. Además, llama la atención, digamos, dentro del medio, uno puede decir las cosas, pero... Claro. Pero, claro, no sé si públicamente... Como que, ay, me extraña que el que diga... Pero, ¿por qué no va a extrañar que diga lo que piensa si él piensa que no es bueno el programa? Es que es el día que juega donde iba el programa de él, entonces... Necesariamente que un programa tenga 30 puntos de rating no quiere decir que sea bueno. Janine, bájame dos conchas. No quiere decir que sea bueno, quiere decir que los de Farándula, digamos, entrevistan al dúo humorístico Las Iluminadas, sacan frases de Pedro Marcuro, conversan con Don Francisco, es decir, estaba, mientras él estaba recibiendo su premio, puche, dirigiéndose al público, los periodistas, los reporteros de Farándula estaban haciendo su pega también, cosa que lo incomodó porque lo encontró seguramente como una falta de respeto y falta de cortesía. Entonces dice Matías del Río, a ver, escuchemos qué dicen Lanza del Río, jugando a la ironía. Al parecer eso es más importante, señalando a los reporteros de Farándula, como que claro, es más importante lo que está pasando allá abajo que la entrega del premio. Y resulta entonces que los aludidos no lo pescaron ni un poquito, continuaron en lo suyo. Matías del Río pidió otra vez silencio, abogó por una tele donde haya más programas políticos y un aplauso cerrado lo despidió. El hombre se fue tostado, tostado, tostado. Y le preguntan luego, Sergio Vallejos del diario La Última Noticia, le pregunta, ¿fuiste interrumpido en tu discurso? Y él dice, bueno, por educación, cuando veo que otra persona está hablando, me quedo callado para escucharla. Nosotros no hacemos eso. Nosotros como que hacemos lo contrario, pero no es falta de respeto. Sí, es como... Ni falta de cariño tampoco. Obvio. Esperé a que se callaran, que bajaran el volumen para no interrumpir, pero nada. Y le dicen, Matías, ¿la farándula? O sea, como que esta cosa ahí. Y él dice, ese no es mi tema. Es como que si alguien me preguntara por física cuántica. Mi tema es la política. Si quieres te hablo del abismo fiscal de Estados Unidos o ese estilo de cosas. ¿Tú sabes? Respeto mucho tu pega, pero yo nunca he visto que tú en tu pega preguntes sobre el abismo fiscal en Estados Unidos. Claro, como que los que hablan del abismo fiscal en Estados Unidos son más inteligentes y son eruditos en el fondo y tienen más temas. Bueno, si sentiste que en tu discurso te faltaron el respeto, me tengo que ir, chao. Oh. Lo dejó con la palabra en la boca. Es que le faltaron el respeto. Es que le faltaron el respeto. Bueno. Sí, le faltaron el respeto, obvio. Si él está recibiendo su premio y los demás no lo están pescando, le faltan el respeto. Pero es que trabaja en la tele y sabe cómo... Es que se quema. Uno se quema. A veces uno no anda en un día bueno, no anda tolerante. Está como picado. Sonaba como ha picado. El que estaba picado era Luis Jara, ¿no? Que estábamos hablando recién. Pero Luis Jara tiene un gran compañero que lo ha acompañado, para dar redundancia, en las giras y todos estos recitales que ha hecho con Américo. Porque ahora Américo y Luis Jara son casi muy parecidos. Cantantes y animadores. Porque Américo debutará en la animación con un programa junto a Carolina de Moraz, o de Moraz y Bope, y Cristian Lolo Sánchez. Durante el Festival de Viña 2013, el ariqueño conducirá en televisión un espacio que irá todos los días antes del noticiero central. Según el productor ejecutivo del programa, el cantante tiene una gran personalidad y un potencial muy fuerte, parecido a Luis Jara en su forma de ser. Simpá. Américo debutará como conductor de TV justamente este año. Y el espacio se va a llamar Fiebre de Viña. Irá todos los días antes del noticiero central, mientras dura el certamen veraniego, según consigna Terra.cl. Esta noticia también está sacada, salida, de SoyChile.cl. Según el productor ejecutivo del programa, Juan Pablo González, el intérprete de Embrujo es Tevito. Y se parece a Luis Jara en su estilo y forma de ser, por lo que tendría un gran potencial televisivo. Américo ya había trabajado con el mismo productor cuando fue jurado el programa de talentos infantiles Superestrellas. Y el año pasado estuvo en TVN como parte del show The Best of the Chili. Bien. El mejor de Chile. Así que mira. Estupendo Américo. Sí, podría decir. Simpático, como dulce, carismático, lúdico, se presta para la broma, se pica a veces con los animadores del festival. Pero bueno, hay que salir de ese entrampamiento. Oye, Antonella, nos encantó esa noticia, me sorprendí un poco. Te la regalo. Gracias. Pero ¿sabes qué te va a sorprender? ¿Qué? Yo te tengo una. ¿Una qué? Una noticia. Ah, ya. Fernanda Hansen con nuevo pololo. ¡Guau! ¿Quieres conocer los detalles? Quiero conocerlo. Sí. Espérate un tantito, nos vamos a una pausa comercial chiquitita y todos los detalles de que mujeres primero. Ya ven. Uy, ¿a dónde lo habrá con sus videos? Ya volvemos. ¡Bravísimo! Hemos regresado aquí en el show de Mujeres primero. Y Yanin, tú me prometiste algo, ver a alguien, pololo de alguien. Te lo prometí y te lo voy a cumplir, pero dale un segundito, porque tú me tienes una sorpresa. Yo te tengo una sorpresa. No tienes. Sí, nuestra invitada el día de hoy es una mujer con una gran trayectoria. Sí, por supuesto que sí, la conocimos en Machos como la madre de todo este grupete de hombres estupendos y guapos. Pero no es lo único que ha hecho, ha hecho teatro, además está casada con un hombre poquitito menor que ella y que lo conquistó absolutamente en su segundo matrimonio. Con nosotros está la gran Liliana Rojo. ¡Bravísimo! Oye, ¿verdad que es menor? No. Ah, ¿no es menor? ¿A quién te alego? No es menor que yo. Si se ve menor, le voy a pintar más canas y arrugas. Y hacer mi rollita en la zona no se ve menor. ¿Hace cuántas años estás casada? El próximo año. Este año cumplo 10 años de casada con él. 10 años. ¿Y cómo ha sido 10 años de casada? Maravilloso. Maravilloso. Es que yo siempre digo que me lo mandó el primero. Ah, claro. Porque los dos fuimos alumnos de él. Ah, de Hugo. De Hugo. Hugo Mille. Claro, éramos alumnos en la escuela, entonces este... Ah, era alumno de él también. Claro. Primero, primero me mandó un cacho. Ya, ¿qué fue? Ya. Un pastel. Uy, un pastel horroroso. Peleémoslo. Peleémoslo. Hagamos canales. Claro, no un idiota. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? ¿Por qué tan idiota? Porque era de esos viejos que no servían pa' mucho. Ustedes saben a lo que me refiero. Sí, porque fue. Y aparte de eso... Hay jóvenes que no servían pa' mucho también. Aparte de eso, alardeaba con que las lolas lo perseguían. Entonces me dejó hasta aquí. Bueno. Y entonces, eso me lo mandó también el primero para decirme, yo no era tan difícil. Viste que te quejaba, te decía. Viste que te quejaba. Claro, y después apareció el otro. Ah, qué bueno. Raúl Pino. Raúl Pino, que vivió muchos años en California. Fue productor de televisión y productor de cine. Y trabajó en la Universidad de UCLA de Los Ángeles. Y bueno, y ha sido... Y enamorado. Y ha sido... Adorable. Ay, qué suerte encontrar el amor a esta altura en la vida. Es que sí, sí. Encontrarlo en algún momento, digo yo, digo, lo digo. ¿Se te perdió algo? Sí, se me perdió el diario Las Últimas Noticias porque ahora que Liliana comenta... El diario Las Últimas Noticias, por favor. Justamente, esto de encontrar el amor tanto tiempo después, antes de irnos a la pausa comercial, comentábamos acerca de esta noticia de la que nos enteramos ayer justamente en el programa Intruso. Gracias, mi querido Rorro. No se nos lleven los diarios. Y se trata de Fernanda Hansen, quien también al parecer encontró el amor. Fernanda Hansen. Ay, qué bueno, si el otro día me entrevistó ella en la radio, sí. Como todos sabemos, la última pareja de Felipe Camiro Haga. Sí, que además él dijo que quería tener hijos, lo cual para ella es importante. Sí, porque es una mujer joven, tiene toda una vida por delante. Bueno, Fernanda Hansen tiene nuevo pololo. Sí, pues... Ni antes ni ahora Fernanda Hansen habló de su intimidad o de los amores, pero así todo, ayer en Intrusos, aseguraron que la blonda periodista estaría pasando por un gran momento y no solo en el aspecto laboral, digamos. Su corazón estaría ocupado por el galán, el galán de galanes, quien sería Alejandro Orell. Bien buen mozo te voy a decir. Un agraciado italiano, y estamos viendo imágenes también en pantalla. Ah, buen mozo. Al que conoce desde sus años más juveniles y con el que, de acuerdo con el programa La Red, Hansen se habría reencontrado hace poco. Exacto. Es justamente el que estamos viendo en cámara. Bueno, luego de preguntarle insistentemente a los periodistas de Farándula, ambos negaron que hubiese una relación de pareja, pero las fuentes también del equipo periodístico han asegurado que lo han visto en distintas situaciones y que lo han visto juntos en distintos momentos, a altas horas de la noche, y al parecer se verían como bien, como pasándolo bien. De repente es el inicio de una moneta. Tiene un parecido a Tiago, fíjate. Es una muchacha joven, es bonita, lo merece. ¿Sabes qué, Janine y Liliana? Un rato más va a estar nuestro guaguito con información privilegiada, porque nuestro guaguito reportea. Y nos va a contar el detalle, la minucia, esa cosa que queremos saber del romance entre Fernanda Hansen y su pololo. ¿Cómo se llama el joven? Se llama Alessandro. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué despierta esto un poco el morbo y el interés del público? Tal vez porque uno, prejuiciosamente, muchos, creerían que lo que corresponde es que Fernanda guarde un luto por un tiempo casi casi indefinido. No, no, pues. Es una muchacha joven, es una muchacha vital, inteligente, que está activa en su trabajo. Entonces, ¿por qué? O sea, a veces yo pienso que el amor que desapareció es el amor que te manda el otro amor. Es que es lo que tú decías. ¿Cómo fue tu experiencia cuando Hugo Miller muere, en cuanto como a tu sensación de viudez? Me costó mucho hacer el luto, fíjate. Porque yo estaba preparada. Hugo estuvo 25 años con un problema cardíaco. Entonces, cada cierto tiempo tenía que meterse a una clínica y, en fin, tenía que tener cuidados especiales. Pero, fíjate que el luto fue muy loco. Porque no fue un luto con la pérdida del padre de mis hijas, que es lo más maravilloso que él me dejó y también aprendí mucho con él. Era un gran maestro. Sino que el luto fue conmigo. Porque también uno empieza a analizar el matrimonio y se da cuenta de las cosas buenas y de las cosas que, en cambio, no tuvo fuerza para cambiar. Yo fui muy sometida con él. Es que ese... ¿Sometida como persona, como mujer? Claro, como en la relación. Un poco como que lo admirabas. Claro, y aparte que hay que reconocer y ser honesto, el amor de los 20 años es el amor primero de tu vida. Sí. Entonces, el que de alguna manera te hace ser mucho más entregada. O te amolda. Claro, ya después uno es una persona ya que creció. Formada. Pero la situación después de su muerte, digamos, para buscar otra pareja, o para encontrar el amor, o para entregarse al amor, ¿fue difícil? Para nada, porque yo no me lo propuse. Es decir, apareció Raúl. Es pastel. Ah. Apareció que volvió a Chile, empezó a invitarme a salir y empezamos a salir como amigos. Nosotros salimos casi un año hasta darnos cuenta que era más que amistad. Que de repente es lo que está sucediendo en el caso de Fernanda y Alessandro, que se conocen desde que eran muy niños. Ah, mira. Tu agüito nos lo va a contar con detalle porque sabe dónde, parece que del colegio. Dónde, cuándo y cómo. Dónde, cuándo y cómo, pero se conocen desde hace muchos años y ahora se están reencontrando. Entonces, es probable que sea una etapa de salir, de compartir, de amistad, a ver si evolucionan algo más. ¿Tuviste como algún tipo de sentimiento de culpa o algún resquemor de rehacer tu vida? ¿O tus hijas te hicieron algún comentario con el hecho de que tú volvieras a encontrar una pareja? No, la verdad que no, fíjate. Mis hijas aceptaron muy bien los nietos, adoran a Raúl. Raúl, además, es tan generoso con todo el mundo que de repente me llama, llama a mi hija a la casa y le dice, Raúl, no puedo ir a buscar a los niños al colegio, puedes ir tú. Ya, parte, los va a dejar. ¿Y va? Claro, sí. Va, lo hace con cariño, los niños lo quieren. Es decir, claro, hay situaciones en que las hijas sienten que no es el reemplazo de su padre, pero él nunca trató de serlo. Él también tiene hijos, nietos. No, él no tuvo nunca. No tuvo, o sea, digamos, tus hijas son un poco sus hijas, de alguna manera. Claro, claro. Y los nietos son parte de él, es decir, es más abuelo que yo. Es su adoración. Oye, ¿cómo están los planes para el verano? ¿Se van a la piscina, a la playa, vacaciones o algo así o se quedan en Santiago? Un viaje precioso. Pero antes de hablar de eso, yo quiero hablar de cosas de trabajo que me interesa decir. ¿Tienes obra de teatro? Estoy dirigiendo una escuela de teatro, de Escuela de Comunicación Escénica, que este año se convierte en un campus creativo en la Universidad Andrés Bello. Ya. Y con el verano, bueno, quiero hablar también de trabajos de mis hijas, que creo que hay que destacar. En el Santiago Amil está la obra que dirigió Moira, que es una gran directora y una gran maestra también. Eso sacó mucho de su padre, que se llama La Muerte y la Doncella, de Ariel Dorfman, que va a estar en el Teatro Nacional, el que está ahí frente a La Moneda. Y que es una obra magníficamente hecha y magníficamente actuada por Antonia Segers, Erto Pantoja y César Sepúlveda, que para mí es el actor joven más talentoso que hay en este momento. Y esas promesas se vienen, por supuesto, en el teatro para este verano. La gente aprovecha mucho el verano, obvio, para salir, disfrutar del clima, de las temperaturas, en la noche acercarse al teatro. Y en el día, especialmente los fines de semana, disfrutar, ponte tú de una piscina, una playa. Claro. Pero ¿cómo andan en el look las chilenas en las piscinas y en las playas? Se ponen los trajes de baños de temporada, están a la moda, están siguiendo las tendencias. Gracias, Liliana, no te lo pierdas, porque te vamos a presentar a nuestro Fred Redondo, nuestro asesor de imagen, quien fue a la piscina a constatar si las chilenas y o u pares, no importa, mujeres, de donde sea, están bien vestidas o no. Después vamos a seguir hablando con Liliana del Teatro. Claro. Me he puesto toda la ropa de invierno. ¿Y qué voy a hacer hoy? Pues, no, de invierno. Pero qué calor. Yo me he puesto por fin la ropa de verano. En un día así, yo voy al parque metropolitano de Santiago, más concreto, a ver el look de los chilenos en la piscina Tupáue. Aquí tenemos el look de una chica que viene a tener una pequeña guagua de menos de un año. El ideal es la polera. Tú te pones una polera un poco larga, casi como un mini vestido. Esta vez de temporada porque se ve la raya de colores así como violeta, rosa oscuro. Después tiene un pequeño, lo que se lleva mucho, eso es la pulsera, plástico de todo cosa. Y yo lo tiene de color fluorescente rosa. Recordarse, chicas, que los pequeños motivos ayudan cuando una persona tiene un poco de sobrepeso a una temporada, esconde mucho más que los motivos grandes. Bien, estoy con una chica extranjera que habla inglés. Hola, ¿tienes de? Sweden. Sweden, Suecia, parece, parece. Y por eso que es rubia. Y tenemos algo de interesante en el bikini que ella lleva. Mira, este año y hace como un par de temporadas, no obligatoriamente de tener la parte de arriba que sea del mismo color que la parte de abajo. Por eso que la parte de arriba la tiene negro y aquí es un marrón un poco oscuro. Y eso da algo de masculina en la teñida y no simplemente el bikini aburrido. Negro, así que hay que cambiar. Aquí es como la gafa de sol que se llama el aviador. Porque los aviadores en los años 40, Segunda Guerra Mundial, llevaban mucho estas gafas. Tiene puesto un poco de joya, no sé si es muy práctico la piscina, pero poquita cosa bonito, muy infantil. Es como muy sencillo, pero muy bonito. Ahora vamos a ir un paso más en lo que es parte de arriba desigualdada con la parte de abajo o desincronizada o no sé cómo llamar esta cosa. Aquí tenemos una variación. La parte de arriba es un animal print, blanco y negro, leopardo. Y la parte de abajo es radicalmente diferente, es rayada de colores. Así que me gusta, no me gusta. Yo no estoy muy seguro que me guste. La tendencia sí que lo es porque se ve en todas las revistas. Seguimos con esta tendencia que hemos hablado de bikinía en dos partes con dos colores. Aquí tenemos las dos partes, vamos a ver, es un look un poco rockero, es una chica americana, así que tiene algo muy de Hawái. La parte de abajo es un bañador un poco chantero, color chocolate, con unas lentejuelas imprimidas. Aquí se confunde un poco dos estilos, porque tenemos una parte de arriba muy retro y la parte de abajo que sería más disco. Seguimos buscando el look del día. Bien, he encontrado el bikini negro, un básico para la playa. ¿Cómo se tiene que llevar este año un bikini negro? De esta manera. La parte de arriba, el detalle bonito es el pequeño nudo que está en medio del bikini. Y después, muy importante, este año muchos bikinis tienen este volumen dentro, que es como de esponja, y esto siempre favorece, porque así si te moja no se te ve lo que no se tiene que ver. En Chile, los hombres, llevan, sobre todo los jóvenes, unos bañadores muy largos, casi un pantalón tres cuartos, se podría llamar. Siempre con colores llamativos y muchas veces con una marca que se reconoce de lejos. Ahora vemos una pareja joven bastante guapa, así que parece dentro del agua que tiene un look muy bonito, muy de moda. Quiero ver qué llevan puesto. Voy a conversar con ellos un poco. Hola, ¿qué tal? He mirado el look un poco en el agua, veis que tenéis tatuajes los dos, que ella tiene un bikini conjunto y con un emotivo de flores que pega muy bien con los tatuajes. Es un bañador largo, lo que se lleva para los chicos, y negro. Me gustan mucho los pelores, mezclas, todo tipo de pelores. Y mira la revista antes de comprar un bañador o va a las tiendas y lo que te gusta. Bien, primera salida en la piscina de la temporada. Resultado, bastante fome. Sobre todo los hombres, no se han arriesgado en nada. Y eso que hay muchos bañadores con muchos colores. Así que chicos, atrévese. Para la mujer que hemos visto, la tendencia es llevar un bikini con la parte de arriba que no se conjunta con la parte de abajo. Bueno, nada más para hoy. Voy a seguir investigando y a ver si encuentro algo mucho más interesante. Nos vemos. Las 20%. Oye, en todo lo que es bikini, todo lo que es el pareo, el bronceado, aquí nos contaba Liliana que usa bikini, no usa traje bañante. Y no me gusta el de una pieza porque te deja la guata fría. Pero cuando uno está en la playa, en la piscina, cuando uno está en la playa, en la piscina, o va a comprar el helado allá al quiosquito de la playa, uno se pone los chores cortos. Y los chores, los chores, son tendencias ciertas. Siempre son cómodos y siempre se pueden utilizar de día a de noche. Por eso que tenemos nuestra sección de moda con las nuevas tendencias de los chores 2013, aquí en Mujeres Primero, que pase la primera modelo y compañera de vedetón. ¡Vanessa Morty! ¡Estupendo! Oye, Vanessa, primero, feliz año. Linda. Y tú también, tenemos acá el chore de Vanessa. Vanessa puede modelar, por supuesto, yo de aquí, desde un lado. Chores absolutamente cómodos, de una tela elasticada, por supuesto, muy diferentes a los que eran los chores antiguos, digamos los pecos vil que uno cortaba en la casa. Que pueden servir de día y de noche. En este caso, nos está mostrando Vanessa un chore que sirve para usarlo de día, muy cómodo, un color clarito, un poco desgastado en la parte anterior o delantera. Y al mismo tiempo, muy, muy corto, que hace que las chiquititas nos veamos más altas o por lo menos con las piernas un poco más largas. Cierto, ¿no? Así como un efecto, como que todo lo que se pueda ver de pierna se ve con el chore. Lo justo y necesario. Tenemos micrófono para entrevistar a mi compañera de la vedetón. Anne, ¿tú sabes qué me gusta? ¿Ah? Que no aprieta la pierna. Apreta. Permiso, Vanessa. Tú sabes que aquí estamos todos en confianza, todos bonitos, todos simpáticos. ¿Cómo estáis? Oye, son cómodos. Muy bien, muy contenta de estar acá. No, y tiene razón en lo que dice porque al no apretar no se sale sino algún rollito o no marca alguna imperfección que podamos tener. Bueno, tú no tienes imperfecciones, pero en general, por supuesto que sí. Además de este short, con otros accesorios, con otros zapatos, con otros colores, por ejemplo, de polera, un peto diferente, podemos usarlo en la noche, ¿no? Porque estoy usando dos micrófonos, ¿no entiendes? Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Me escuchan o no? No, me alcanzan a escuchar. Hola, hola, hola. Tú si quieres puedes cantar una canción mientras modernas. No, no, gracias. Eso sería aturtirlos. No, es solitera, casada, casada. Oye, espérate, permiso que te toquete, después dicen que uno es raro y todo, pero no, yo soy súper hetero. Está bien. Estás casada, bueno. Sí. También, bueno, podemos dar unos toques como está haciendo Antonella y es verdad, si le ponemos con una polerita un poquito más elegante, podemos utilizarlo de noche y, bueno, nos vamos sexy a la playa o, si no, bueno, a donde ustedes quieran. Con estos choros uno se puede agachar hasta abajo, hasta abajo, por supuesto, y no se le ve nada. Claro. Muy bien, Vanessa. Son cómodos. Estupendo, Vanessa, pucha, con esas piernas. Muchas gracias. Estupendo. ¿Cámbete aquí, pues? ¿Cómo puedes o no? Listo. Oye, ahora recibamos a Camila, estupendísima Camila, que más o menos trae más o menos lo mismo. Claro. Pero esta es una versión más gris y más deslavada del jeans, ¿cierto? Como una aplicación adicional a la tela entretenida absolutamente, bueno, parecido a la anterior en el sentido de que si lo pones con algo muy sencillo, una polerita de algodón, unas chalitas como las que tiene Camila puestas, estás absolutamente vestida para el día. Pero, si le pusieras una polerita, yo qué sé, con algunas lentejuelas, algunas tachitas, algo de brillito, unos tacos un poco más altos, unas sandalias más vistosas, imagínate cómo quedarías para la fiesta en la noche. Impecable. ¿Cómo está, Camila? Esta es tendencia. Muy bien, gracias. ¿Cómo da? Bastante cómoda y como decía ella, el chor sirve para toda ocasión, de día o de noche. Es que la Janine es clever, clever. Te mané, es clever, clever. No se vuelve de mí. Oye, me gustan esos shorts porque además son unos shorts que, son un clásico, ¿eh? Sí. Nos acordamos de los Duke de Hazard cuando la prima de, ¿cómo se llama la prima de los Duke de Hazard? Daisy usaba estos mismos shorts con un peto bien cortito fucsia. Sí. El look muy, muy Los Ángeles. Mira qué lindo este detalle, Anto. A ver, sorprende. Camila, Liliana, no, que tiene, tiene aquí como dibujada un poquitito, ah, no, pensaba que era dibujada la arruguita, pero no, son arruguitas de verdad. No, pero es que se ve súper entretenido y además de espalda, mira que la forma del short, la forma de la costura, le dibuja, le dibuja el pote y le queda estupendo. ¿El qué? ¿La pompa? La pompa, que se ha medio acorazonado. Y es de estos shorts, hay también un poco más hacia arriba. Sí. Hay de todas las tallas, todos los modelos. Claro, porque a la cadera, para las chicas jóvenes están muy bien porque todavía tienen la cadera delgadita. Es buena la pregunta, Liliana. Tiene que ser mejor hasta la cintura. Que viene esto como pretina alta, tipo pin-up. Muchas gracias, Camila. Ah, también alarga. Tipo pin-up. ¿Le haces el short? Sí. Claro, bien. Yo salgo a caminar con Raúl por lo menos un kilómetro y con shorts. Acá tenemos a nuestra Marian, nuestra modelo Marian, que trae el look justamente que nosotros estábamos proponiendo. Oh, mira, sí. Es decir, de repente estás tomando tu, no sé, tu refresco en la playa, tomando sol, te pones un chalequito, los shorts y ya quedas de noche con zapato y cartera. Absolutamente un look nocturno para ir a la discoteca. Ojalá te lo pongas en la casa luego de bañarte, ¿cierto? Sí. Porque saliste de la playa, llegaste a tu casa, te duchaste y te pones el short con los tacos. No, estupendo. Y la parte de abajo del bikini hay que sacarle la arena. Pero con la arena de baño, ¿viste? Hay que sacarle la arena en la parte del bikini. Claro. Porque cuando se queda la arena entre medio, venga. Ay, es la pared de atrás. ¿Viste? Mira qué bonito. Acá, mírale la espalda, ¿ves? Mira qué lindo. Muy bonito. Porque además ella se dejó abajo el traje de baño. Esto parece que se usa. En mis tiempos como que no se usaba tanto dejarse el traje de baño para la noche. Sí. Era como raro. ¿En tus tiempos? Sí, en mis tiempos. Es que las Lolas somos así. Somos así las Lolas. Y las Lolas como ellos también. En el fondo, Mariana está mostrando un look absolutamente versátil, que de día puede ser justamente el mismo bikini que estamos viendo. Y la propuesta es ver cómo con un accesorio y los zapatos, por supuesto, podemos cambiar un look del día a de noche. Mira qué lindo se ve. Esta carterita chica que se usan ahora. Sí, estupendo. La carterita tipo sobre y es el único elemento de color. Ella está entera de negro, bueno, con el short, por supuesto, de jeans. Y la carterita le da como el toque. Me informa por interno que los calzones también serían burdeos. Muchas gracias, Mariana. Gracias, estupenda. Está nuestra Vanessa Borges, única grande, nuestra. Ay, yo tengo eso. Con un look absolutamente precioso porque es un short rosado. Limp. 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 Palo rosa. Tú los comentar, también te los puedes llevar a tu casa, Janine. Son un short. Señor, esto, perdón, ¿tú le hiciste el doblez? Vienen así. Vienen así. Ah, ya, pero bueno. Qué lindo son. La que lo quiere un poquitito más largo, claro. Ay, pero fíjate que cortitos se ven estupendos. Cortitos nos gusta, sí. Recordemos que mientras más cortito la pierna o la pierna, como dice la gente, se ve más larga. Y la chilena en general somos bajitas. Yo soy chilena, la humanidad es alta. Oye, pero ella no es chilena. Ahora la juventud está creciendo de una manera. Mi nieto tiene un metro ochenta y cinco. ¿Y tiene doce? No, tiene doce. Bueno, salió el fin de semana un artículo en la prensa de que la última generación había aumentado a lo menos diez centímetros. Sí. En especial en los hombres, las mujeres todavía estamos al debe, pero por lo menos diez centímetros la última generación de chilenas. Como decía mi mamá, la mujer puede ser chicoca. Total. ¿Has visto, has escuchado la tendencia que ahora está muy de moda de que a los niños les inyectan la hormona del crecimiento? Sí, es verdad. Les inyectan la hormona del crecimiento para que no se queden ahí, sino que alcancen su margen. A propósito de hormona de crecimiento y hormona elasticada, nos damos cuenta que los chorros ahora ya te ayudan un poco a que ese rollito no se te marque. Sí. Porque ya es un poco más... Qué lindo los chicos. Maldita. Sácatelo. Oye, y ese color de piel es tuyo. Mira qué lindo. El tono que tiene. Pero bronceado de cámara de bronceado. Qué lindo los chorros. Bueno, una propuesta. Ya el chorro ya no es solo de jeans, sino que ahora viene en colores. El color rosado y blanco está muy de moda. Lins. El color player. Es bueno para caminar en la orilla de la playera. Voy a tener que pararme así porque parezco enana. Mira qué lindo. La única con zapatos altos. Es que somos todas altas aquí, Poliliana. Somos todas altas aquí. Ay, sí. Mira la hormona. No solo como para la playa. Con este look puedes estar en la ciudad, en la mañana, en la tarde, en la noche, carreteando. A toda hora. Aro, aro, aro. Los zapatos que tiene Vanessa, se los podemos mostrar, hacen que nosotras, otra vez voy a decir que las mujeres chilenas tenemos... Bueno, yo tengo la pierna corta. Podemos ayudarnos a que no se corte la línea de la pierna con zapatos que son color piel, color carne, color nieve. Pero tus piernas son bonitas. No, a mí me encantan mis piernas, no he tenido ninguna queja, ningún reclamo. No, bonito. Pero estoy diciendo que soy muy tiquitita, entonces... Pero acuérdate que antes decían que el perfume fino viene en frasco chico. Y el veneno también, Poliliana. El veneno también. El veneno también. Muchas gracias, Vanessa. Chiquita pero picosa, le dicen a Antonella. Chiquita pero picosa. Ok, ahora nos acompaña mi amiga Camila, nuevamente. Camila. Ahora sí con una... Veamos el short, Camila. Sí, ¿dónde está el short? Veamos el short, quedó escondidito. Es un short, bueno, blanco nuevamente de jeans, bien cortito. Usted puede tener nuevamente la opción de... Me gustan también. De bajarlo, claro. De bajarlo para las que de repente... ¿Sabes qué es lo que pasa con el short? Que muchas mujeres tenemos... Perdón, Camila. Acá, como que las que no tienen celulitis, porque se jactan de que no tienen celulitis, es mentira. Igual tienen un poquito acá. Yo no tengo. No, mentira. Igual siempre, siempre el lugar donde más se localiza es este. Entonces uno podría como taparla, claro. Taparla un poquitito. Pero si tienes una pierna privilegiada como la de Camila, escucha, súbetelo hasta donde pueda. ¿Tú eres chilena? Yo soy chilena. ¿Vamos usted? Y tiene la pierna larga. Ay, yo no creo que sea chilena. Qué lindo. No, qué lindo es. Canta el himno. Canta el himno para este de chilena. Oye, esto es el short blanco. Bueno, el blanco está muy en tendencia en los colores pasteles, como siempre. Alejémonos del negro en verano para que no nos dé tanto calor. Además es muy playero el look con esos sombreros también. Y fíjese que la combinación no es nada de mala, porque el blanco con este animal print, un poquitito, un poquitito, ¿cómo se llama? La mezcla de patchwork, la mezcla de tela. Claro, ya. Patchwork. Mira, mira qué lindos los detalles de la sandal, estupendo, como con el taco. Es como un, ¿cómo se llama este taco? ¿Chino? Sí. Este le llama el sueco, sueco de madera con las trencitas. ¡Precioso! De cuero también, estupendo, se ve lindísimo. Gracias Camila, Camila. Gracias Camila, estupenda, Camila, estupenda, estupenda. Y la última modelo de la tarde, de la mañana, Marianne. Marianne ya nos trae un look mucho más tipo marino. Claro. Marino, porque en general, bueno, aquí tenemos el detalle de los botones laterales que hacen que el short ya no sea un short común y corriente, que uno se lo vea y se enamore del short. Diga, ¡guau! Este short tiene algo muy especial. Bonito. Este detalle lateral, que uno podría asemejarlo con una especie de uniforme de marinerita tipo final, como lo que nos comentaba Liliana, que le gusta también. Y queremos ver cómo es la parte de la pretina, que es un poco más alta justamente. Mira Liliana. Ah, mira Liliana. Ah, verdad. La pretina ancha como para ajustar aquí lo que... ¡Ah! Muy bonita. Lo que... ¡Ah! Y ahora ya estamos con un look nocturno, ¿no? Sí. Por eso utiliza una discoteca. Absolutamente, absolutamente. Estupendo. Mira que la telita ya no es un jeans como desgastado, sino que es tela. Es algodón, pero trabajado, bonito, más elegante. Mira la combinación con sandalias altas, negras. Y el toque dorado este se ve muy bonito. Se ve elegante. Sí, claro. Fíjate que combina como el toque dorado de la tacha con la... Esto, que es una pelucita. Una pelucita. Démosle un aplauso a todas nuestras estupendas, pero estupendas y chilenas. Bueno, modelo, muchas gracias por acompañarnos y podernos mostrar de una u otra manera la moda y las tendencias que vienen para el verano 2013. Estupenda, Chicuela, estupenda. Antes de que se vayan, yo les quiero... O sea, o que pasen a la modelo... Que salgan a la modelo. Adelante, Chicuela. Camila, estupenda, Regen. Liliana, te invitamos de vuelta a la mesa y te queremos presentar, por supuesto, a Fátima Gómez. ¿Qué nos trae? Una compañera. Hola, Fátima. Muchas gracias. Tome asiento. Hoy día, Fátima nos trae Feng Shui de las plantas. Dónde poner qué planta, en qué posición principalmente para lograr una armonía en el hogar. Sí. ¿No es cierto? Y vamos a hablar principalmente de lo que sirve cada planta, porque es muy importante saber cuáles son las plantas correctas que debemos tener adentro de la casa y las que debemos tener afuera. Porque mucha gente se confunde, piensa que las plantas son importantes y ponen cualquier planta y a veces esto trae, retrasa un poco la vida de uno, ¿cierto? ¿Ah, sí, ah? Sí. Sí. Mira, las plantas, vamos a empezar con las que debemos tener en la casa, ¿cierto? Esta nosotros llamamos la planta de la fortuna o de la prosperidad. Esta planta es muy utilizada en el Feng Shui, pero recomendamos que la tenga dentro de la casa. ¿Esa cómo se llama, esa planta? Esta planta es la planta de la fortuna o de la felicidad. ¿Pero cómo se llama la planta? Planta de la fortuna. De la fortuna y la felicidad. Ah, pero acá le dicen... Sí, está, está, está. ¿Qué te dije? Le dicen el jade. Eso diríamos, jade. Sí, jade. Se le dice jade. Sí. Y justamente que tiene que ver mucho con el Feng Shui. Con la fortuna y el Feng Shui. Esta planta tiene una característica muy marcante. Ustedes pueden ver que tiene las hojitas redondas. Esto está relacionado con la abundancia, con el dinero que queremos traer adentro de nuestro hogar. Y son plantas que incluso las llamamos suculentas. ¿Por qué? ¿Suculentas? Porque son gruesas. Ah. Tú ves que la hoja no es finita. Entonces, todas las plantas que las llamamos suculentas son ideales para tener adentro de la casa. Son esas plantas que adentro tienen como una savia, ¿o no? Sí. Sí, sí. Que son... No cartos, sino que como aloe vera y todo eso. Claro, que tiene agüita. Porque estas plantas, ellas tienen muchos poderes. Aparte de traer prosperidad, ¿por qué se recomienda tener adentro de la sala o en el comedor? Porque son plantas que facilitan el entendimiento, la relación, facilitan mucho el diálogo. Ella trae paz, trae armonía, trae entendimiento. Entonces, es una planta recomendada para que ustedes tengan adentro del hogar. ¿En qué parte del hogar? Cocina, living, comedor, terraza. Aonde más tú recibes visitas, porque ella facilita el diálogo, el entendimiento. Ah, ya, donde estén las visitas. Entonces, aonde está la visita, aonde se reúnen más familiares, que generalmente en la cocina, en el living, ya esta planta se recomienda tener. Perfecto. Ya, para quien tiene muchos conflictos en la casa, es la más recomendada. ¿Maneja todo el riego? No importa. ¿Puerta si es chica o grande? No importa. Si es chica o si es grande, ya porque va a traer mucho entendimiento, va a traer mucha armonía. Ella purifica el ambiente. Es una planta muy sana para tener adentro del hogar. Oye, manejas temas como si se tiene que poner al sol o no, regar, ¿cuántas veces a la semana? Mira, lo ideal sería regar tres veces a la semana. Le gustan ambientes claros, ya, así que un lugar que tenga bastante luz, no luz directa, ya, pero que tenga bastante claridad. Para que nos quede muy claro, muy claro, ¿en qué parte de la casa se pone? Mira, generalmente yo recomiendo que tenga o en el living o en el comedor, aonde tenga más concentración de personas en la casa. ¿A ras de piso sobre algún mueble? Una mesita mejor, ya, para que ella realmente esté en el nivel de la conversación y pueda realmente manifestar su efecto, claro, el efecto de alegría, de diálogo. ¿Hay gente que le habla a las plantas? Si usted está solo, usted habla con... Sí, pues hay que hablarle. ¿Hay gente que le habla a las plantas? A mí se me secan los cactus, pero bueno, no vamos a hablar de mí. Yo converso con las plantas, yo digo que están muy bonitas o que están muy feas y que usted no le puede decir... No, no le puede decir ni una dama ni una planta que está fea. Fíjate que este tipo de planta, mi mamá lo plantó en lo que ahora es la tumba de la familia. ¿En serio? Y están mis abuelos, están mi madre y mi padre y se ve de lo más tranquilo todo. ¿Viste? Y una madre favorece el flujo de energía. Favorece el flujo de energía, de paz, de tranquilidad, de armonía. Es una planta prehistórica, ¿no? Sí, sí, de encendimiento. Es una planta para las casas que tienen muchas peleas. Es lo ideal para que usted tenga en su casa. Perfecto. Pasa para acá, para tenerla en mi casa. ¿Esta para ti? ¿Me la regalas? ¿Cómo dijiste que se llamaba? No, mi mamá. Siempre le ando sacando las cosas. Las voy a poner aquí para regalar. Ahí, las voy a ir poniendo como en la terraza. Perdón, sí. ¿Cómo, perdón Liliana, Jade se llama? Jade. Jade, pero también es muy conocida como la planta de la prosperidad o de la felicidad. O Jade, como tú me enseñaste. Ahora vamos a hablar de una planta que es muy importante, que es el romero. Muy famosa. Es una planta de muchos poderes. Tanto la utilizamos para alimentación, para los baños, pero tiene una característica muy especial, Daniele. A ver. ¿Sabe lo que es? ¿Cuál será? Es para quien quiere traer matrimonio. ¡Ay! Es una planta para el amor. Dígaselo, Antonella. Antonella es una planta ideal para quien quiere encontrar pareja de verdad. Antonella, déjale el Jade y quédate con el romero. Sí, ¿sabes que te cambien el Jade? No necesito tanta fortuna. Pásame acá. Ok, háblenos un poco más del romero. Mientras Antonella lo... El romero firulete. El romero tiene esta atracción, tiene este poder de atraer a las parejas, de atraer el amor. Está relacionado a todo lo que... Puede mantener una relación estable. Si tu matrimonio no está bien, si tú estás sola, quieres encontrar a alguien, no esperes que te regalen. ¿Ya? No roben tampoco. Está bueno, Lola. Ya puedes comprar el romero y tener en tu casa. De preferencia, tú puedes tener adentro de la casa, en tu jardín o en la entrada, que para justamente... Que ve que va a llegar el amor, ¿ya? Así que utilice el romero. También recomendamos, Antonella, para potenciar el romero, que saquen unas hojitas de romero, pongan en una bolsita que pueda ser rosa o roja. Mejor roja, más pasión, ¿no? Sí. Sí. Es la planta de la pasión. Sí, pasión. Del amor. Del amor, ¿ya? Entonces, vamos a poner en la bolsita y vamos a guardar junto con nuestras ropas íntimas. ¿No la cortas como con tijerita? Así, jodadas. No, pido permiso mentalmente para sacar las hojitas, porque de verdad... Sí, porque hay gente que te gustaría que te sacaran las hojas, te gustaría cortar las pelas. Oye, el jece está ahí atravesado y no vemos la planta. Romero se deben hacer rituales para... Sigan, acuérdate que hay una canción que dice eso. A romero huele tu cuerpo, niña, y a romero... Claro. Arte romero en la bolsita. Oye, dedícame, dedícame al amor. Con pétalos de rosa para atraer el amor es muy buena. Es la planta del amor. Además, el clóset huele tan rico. Así que recomiendo tener, poner en la ropa íntima antes de salir a encontrar con alguien. Para atraer amores para potenciar su problema. O si quiere salir para justamente buscar un amor, no ser un amor, pero este para realmente vivir una pasión, un matrimonio, algo estable. Entonces, pone la hojita. Llego a la casa. Se quiere pasión, bastante pasión, bolsita roja. Se quiere estabilidad en la relación, bolsita rosada. Y deja en tu ropa íntima, olvídate. ¿Ya? Y constantemente los baños también son muy buenos. Sabes que hace mucha gente, toma como bolsita y pone hojitas de romero, de eucalipto y cuando uno arma, por ejemplo, cuando cambia la temporada y guardas como los abrigos y la ropa de invierno, ¿no? En estos plásticos, en estos cajones, metes las bolsitas con eucalipto y absorbe la humedad y también lo mantiene como con un olorcito para quitarle el olorcito. A su amor, a guardada. Con rojo y con eucalipto. Las plantas también te ayudan mucho para dormir, poner adentro de las almohadas. Es rico, te relaja. Estamos en una época que cuesta quedarse dormido porque el calor es la noche, etc. Entonces, unas hojitas que tú tengas adentro de tu almohada te va a ayudar a descansar, va a tener un sueño mucho más relajante y va a soñar, obviamente, con el amor que está por llegar. No se olvide, porque tanta gente, Janina, nos pide algo para el amor. Ahí está, quiere traer compromiso, no viaja un matrimonio, Romero. Y no se va a olvidar de su pocita. ¿Con qué seguimos, Fátima? Y de ahí le hace un poquito con Romero. No me digas que con Laureo. No me digas que con Laureo. ¿Y Laureo? Que me encanta a la Antonella, que me encanta también. Que le haga bonito. El Laureo. El Laureo, ustedes deben tener plantado en la casa. Obviamente que se va a transformar en un árbol grande, pero que va a traer muchos éxitos. El Laureo es una planta que aparte que trae una energía positiva muy grande, porque ella tiene el poder de absorber todos los negativos que nos tiran. Pero es una planta que está muy relacionada a traerte el éxito, a ayudar en tu desarrollo profesional, a hacerte crecer, a que tú realmente estés desarrollada económicamente y todo en tu trabajo. Y es protección también y dicen que sirve para talismán. Bueno, eso lo que utilizamos como baño, como talismán, se usa en la cartera, ya podemos utilizar para varias situaciones. Y es una planta muy especial porque esa también te desarrolla el físico, la intuición. Tú teniendo eso dentro de la casa, constantemente tú vas viendo que tú vas estando mucho más con la intuición, con las ideas mucho más claras. ¿En qué parte de la casa, Fátima? Mira, yo recomiendo tener en el jardín, en la entrada de la casa y también en el living. Ya tú puedes tener en varias partes de la casa, pero principalmente en donde tú más estés y en donde tú quieres trabajar tus éxitos laborales. Oye, adentro del Feng Shui trabajamos en la zona de prosperidad, que generalmente está dentro de la sala. Ahí ustedes van a ver a dónde, digamos, está mejor tu área, tu zona, que vamos a estar explicando las zonas laborales. El laurel viene, la historia viene desde los romanos. Desde los romanos, sí. Cuando un tipo triunfaba se le daba la corona del laurel y por eso en Italia se dice el lauro. Y el laureado, él es el tipo que llegó a recibir la corona porque se recibió, terminó una carrera. Sí, está muy relacionada justamente desde ahí. Y de tranquilidad también porque como dicen, mira, se ha sentado en los laureles. Se durmió en los laureles. Se durmió en los laureles, como que es paz. No, no, digo yo, no sé si. Ahora, ya una planta, quien quiere, quien está preocupado de ascender, de proyectarse a nivel de su carrera, a nivel de su trabajo, es una planta justamente excelente. Porque representa a la medida que ella va creciendo, porque las plantas son crecimiento. Y a la medida que ella va creciendo, nosotros también vamos creciendo. ¿Qué pasa, Fátima, si una de estas plantas a las que uno les pone como tanto empeño y las coloca en un lugar de la casa, invocando, digamos, estas energías del Feng Shui, se nos enferma? Le caen los gusanitos, las cositas. ¿De qué nos habla eso? ¿Qué mensaje nos está...? Esto está avisando que hay algo negativo entre nosotros, ¿ya? Y que lo mejor que tú puedes hacer es, obviamente, sacar esta planta y tratar de reemplazarla. ¿Por qué? Si la planta se pone fea, se pone triste, ella está demostrando lo que está pasando con la familia. O si todavía no está pasando, puede pasar. Porque justamente la idea esta es de entender que la planta, a la medida que ella va creciendo, tú también vas creciendo. Ahora, si la planta se va hundiendo, tiene que ver qué problema está pasando con ustedes y sacarla, reemplazarla inmediatamente, porque si no, ustedes también se van a hundir. Porque la planta absorbe primero, no es que la culpa sea de la planta, es que él absorbe alguna negatividad que está dirigida a uno. Entonces, él absorbió y se murió. Pero esta energía sigue afectando a ustedes. Claro. Entonces, tiene que cambiar la planta para que pueda seguir fluyendo la energía. Yo, por ejemplo, cuando se me enferma alguna, trato hasta lo último de curarla. De curarla, la cambio a macetero, le cambio a la tierra, le echo el spray para los moscos, para los ni sé cuántos, ni sé cuántos. Algunas las salvo y otras no. Sí. Pero, ¿está bien hacer como todo ese intento? Si tú consigues salvar la planta, es muy importante, ¿ya? Pero si tú no consigues, ponte tú, la ruda, no recomendamos que trates de recuperarla, porque eso funciona, absorber esta negatividad ruda. Entonces, cuando ella absorbe, ella está cumpliendo su función. Entonces, lo ideal es reemplazar. Pero si tú no logras recuperar la planta, como hacen las aninillas, que sería lo ideal, reemplaza inmediatamente. Y cuando tú vas a botarla, agradece por haber absorbido toda la energía que era dirigida para ti. Fátima, ¿con qué seguimos ahora? Ahora seguimos con una planta tremendamente poderosa. Sábila. 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 Muy conocida. Muy conocida. Sábila conocida. Sábila es muy conocida. O aloe vera, por todos sus poderes, tantos poderes terapéuticos como sus poderes también, digamos, psíquicos y espirituales. ¿Y tan frondosa es la aloe vera o es bueno que uno de repente le pegue una podada para poder... De vez en cuando es bueno podar. Yo tengo muchas en la casa y las mías están lindas, maravillosas, parece que les gustaron mucho el ambiente acá. Pero estas plantas tú debes tener en la casa, ¿ya? Y es una planta que cuando llegan personas de tu casa, en tu casa, y que digamos tú tienes un flujo constante de personas en tu casa, y que la gente va a dejar algo negativo, porque siempre deja algo negativo, entonces es bueno tener en la entrada y también en lugares a donde pasa más concentración de gente. ¿Por qué? Porque ella va a absorber... A mí no me gustan mucho las plantas con espino adentro de la casa, pero es bueno tener en algún final de pasillo, a donde pasa mucha gente, porque ella inmediatamente va a absorber esta negatividad. Hay plantas que es bueno tenerla en pareja, de repente tener dos aloe vera en la entrada o en el pasillo. Y junto a tú, nosotros recomendamos tener la ruda y adelante el rodón macho. Mucha gente pone junta, la ruda y el rodón macho. El rodón macho. Pero uno no debe tener en el mismo... ¿Cómo no sabe cuándo son hembro macho? Las hojas son diferentes. ¿Ya? Ah, es más grande. Es más grande la ruda más. Ah, bueno. Y la ruda es más chica. Pero un error que mucha gente se equivoque, que pone los dos en el mismo vaso. Claro. No debe ser. Uno debe estar al frente del otro, porque si están juntos uno más del otro. ¿Ya? Esa es la ruda de la que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Que pase la ruda con el horror. Entonces, este es muy importante. El rodón macho. Es considerada una de las plantas de mayores poder que tenemos hoy día. Así que tenga en tu casa, en tu jardín y alguna parte de tu casa donde entra mucha gente, porque esté seguro que te va a proteger. Pero también la ruda ha sido de parte de cremas y de cremas de mujeres y de si tú te quemas con el sol, la ruda, el aloe, perdón, el aloe vera, tienen crema de aloe vera para la quemazón, para tu piel, incluso si tienes heridas, desinflamatorias, claro, si tienes heridas yo me he puesto sobre la herida, una planta medicinal, una planta por sus poderes terapéuticos, porque tú sabes que es siendo bien utilizada, sana cáncer, herpes, problema óseo, problema de acné, hay una serie de factores que yo recomiendo que ustedes tengan y pesquisen sobre esta planta, aparte de su poder mágico también, que ella va a absorber negatividades y no se va a morir. Fátima. Fátima, ¿hay algún lugar de la casa donde por ningún motivo debemos poner ningún tipo de planta? Mira, yo no recomiendo que tengan plantas en el dormitorio. Ah, ¿no? No, por el problema de que, digamos, a la noche por la cuestión del oxígeno, que la planta absorbe el oxígeno. Compite también con el oxígeno. Y, obvio, y ella transmuta en gas carbónico, entonces tú puedes tener, pero a la noche debes sacar. Pero como estamos en la vida corrida, uno no se acuerda, mejor no tener. Y hay unas plantas que pueden tener en el baño. En especial en la pieza de los niños, ¿cierto? Principalmente en la pieza de los niños. Y vea los poderes que tiene también a nivel de tu salud, que te van a ayudar mucho para la piel, el pelo. Yo creo que hablemos de los cactus. Pásame, yo me la llevo para allá para no, porque tú sabes, ya tú sabes, mami. No, tenemos un poco de músculo. Vamos a hablar de la ruda también. De la ruda, bueno, ya. Mira, la ruda es conocida también por su poder. La ruda nosotros la podemos utilizar de varias maneras. Llevar un gajito adentro de la cartera, adentro del bolsillo, hacer los baños, poner en una bolsita. Podemos tenerla en la casa. O sea, debemos tener necesariamente y obligatoriamente la ruda debe estar en la entrada de tu casa. En la entrada de la casa. O puede estar afuera de la casa o adentro de la sala. Pero cerca de la puerta de ingreso. Pero cerca de la puerta de ingreso, porque ella inmediatamente, una persona que entra, que no está con la energía muy buena, ella va a absorber. Es verdad eso. Y nos va a dejar que te afecte. Es increíble. ¿Que te aquí? Ella nos deja que te afecte la energía negativa. Oye, una amiga tenía unas plantas, llegaba otra amiga de ahí y quedan... Y se iba... ¿Sí? Te lo juro. Es impresionante. Quiero seguir yo ahora con Fátima con el cactus. Me llama la atención el cactus. ¿Existe algún lugar donde el cactus nunca, 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 nunca debe estar? Pero no me respondas ahora. Nos vamos a una pausa comercial muy corta y volvemos aquí a Mujeres Primero. Ya volvemos. Estamos con mucho más de Mujeres Primero. Oye, todas ustedes en casa seguro sabrán que hay muchos, digamos, accesorios de belleza que no nos dejan el cabello como queremos. Pero ahora, para usted, amiga, tenemos el nuevo Instyler. El novedoso diseño de Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que no solo rizan, sino que además peinan y alisan su cabello en apenas minutos. Exactamente. Con Instyler podrá realizar todo tipo de peinados y obsequiar a su cabello el aspecto que se merece. Comuníquese al 2-327-1885 y solicite Instyler en sus versiones plata, lila o rosa o rosado. Por su cumple incluiremos totalmente gratis el estuche de transporte y el peine 3 en 1. Preste mucha atención a... Atención. La oferta navideña se extendió. Los primeros 20 clientes que ordenen Instyler puedan adquirirlo con un 50% de descuento. Excelente noticia. Buenísima. Compre un Instyler, Janine. Yo sé que estás muy contenta por esta noticia. A tan solo 29.990 y pague con su tarjeta de crédito bancaria en seis cuotas de 4.998, precio contado sin interés. Antena 3 Directo es gente que responde. Un aplauso a Instyler. Porque veas el bowl. Qué bueno. Oye, vamos a retomar el tema de las plantas. Ya, retomamos el tema. No de los pies, por supuesto, las plantas. Estábamos con el cactus. Sí. Hay mucha gente que le tiene terror al cactus. Estamos hablando de las plantas que traen buenas y malas energías según el Feng Shui. En qué lugar de la casa la debemos utilizar, con qué propósito las debemos poner y ubicar para que nos sirva, digamos, en función de lo que nosotros necesitamos y queremos. La pregunta que yo planteaba, el cactus. Mira, el cactus es una planta muy positiva. Para las personas que, digamos, no son autosuficientes o que no se sienten muy seguras, deben tener un cactus. El cactus no es bueno tenerlo adentro de la casa por los pinos. Está muy relacionado a dificultades. Mucha gente relaciona la corona de Cristo. Pero todas las personas de éxito tienen cactus. Tú debes tener en tu ventana, afuera de tu casa, pero no adentro. No adentro, no adentro de la casa. Ya, pero es una planta que por sí misma, como es, es autosuficiente. Tu casa no necesita regarla, no necesita tanta atención. Fátima. Es una planta que trae mucho éxito. Cuando dices, solo fuera de la casa, ¿incluye, por ejemplo, el borde de una ventana o un balconcito o alguna terracita? Sí, un balcón tú la puedes tener. Ahí puede estar. Queda muy bonito. Hay personas que tienen variedades de cactus, queda muy bonito en el balcón, queda muy bonito en tu ventana. ¿Y en la ventana, en la base de una ventana ancha? También, también. Porque incluso el cactus, él impide que entre el sí negativo y no permite que salga el sí positivo. Entonces, él es un tremendo protector, pero no es una planta para adentro. No, no. Queda muy bonito en el balcón. Tú puedes tener varios tipos y puedes tener en la ventana de tu casa. No solamente puede como debe. Para las personas que se sienten inseguras, el cactus te va a ayudar a tener esta fortaleza. Y en la puerta de la casa, en la parte de afuera, pero en la puerta también puede ser. También puede ser. Escapar las buenas energías, es decir. No, no. Deja escapar. ¿Condenador de bueno? Ella hace con que el sí positivo quede circulando en el hogar y no permite que entre el sí negativo. Y tú te vas sintiendo más fortalecido contigo mismo. Es considerada la planta de los éxitos. Generalmente, la gente muy próspera tiene cactus en su ventana, en su balcón y en su patio. ¿Tienes tres cactus, Liliana? Tengo en el balcón de un departamentito que tenemos en Viña con Raúl, tengo tres cactus preciosos. Qué bonito. Sí, son una variedad de cactus. Además, se cuidan solos. Sí, se cuidan solos. Se cuidan solos. Esto te da para estas personas que tienen miedo de estar solas, que no se sienten capaces. Esa te va dando esta fortaleza. Y es una cosa que después que pasa un determinado tiempo, uno realmente se va sintiendo más confiante, más potente. ¿Ya? Y lo principal es que ella nos va permitiendo el sí negativo entrar en tu casa. Y tú vas a ver que tú no la cuidas y ya está siempre bonita. ¿Se cuida sola? Se cuida sola. Fátima, hay plantas que al parecer se pueden combinar dentro del mismo macetero, pero he escuchado que recomiendan que el cactus no. Que el cactus esté solo en su macetero. Él tiene que estar solo. Por un tema de que cambien la química de la tierra, etc. Sí, sí, porque una planta siempre influye en la otra. ¿Ya? Ponte tú, como la ruta y el rodón no deben estar juntos. Yo veo que la gente pone los dos en el mismo macetero. Ah, qué bueno. Uno mata el otro. Tiene que estar separado. Tiene que estar separado. Así son. Hembra y macho en el mismo macetero no sirve. Vivamos en maceteros separados. Y digamos, por el propio tipo de vida de la planta, como el cactus, porque tú no le gustan mucho que le llene de agua, va a sufrir. Entonces, es una planta que no depende de otra, es autosuficiente, él debe estar solo. Tú puedes tener varios, incluso queda bonito tener un bol con varios tipos de cactus. Pero digamos, son de la misma familia en el mismo macetero. En el mismo macetero puede ser. Una comunidad de cactus. Que digamos, y te van a fortalecer mucho, te van a traer mucho más éxito. Ay, qué bueno. Combinado con unas piedras, incluso traje acá unas piedras. Ah, mira. Queda muy bonito hacer un macetero grande con varios cactus en la entrada del cactus. Además que son como en sí mismo un objeto de diseño. Son bonitos. Ah, en sí mismo es absolutamente... Sí, y quedan lindísimos y te va a potenciar, ¿ya? Para quien quiere trabajar su éxito, su prestigio, su renome, es muy bueno tener los cactus. Y las piedras, que son elementos que son, digamos, muy importantes para trabajar con los cactus, ¿ya? Entonces, no es una planta negativa. Solo nos sirve para dentro de la casa. Exacto. Porque atrae muchas lágrimas dentro de la casa. Cuando uno tiene perrito o niño y el cactus está a la altura del piso, es un peligro. Es un peligro. No, pero una vez se pinchan, después no se pinchan mal. Aprendieron. Los perros no se... Vamos con espada de San Jorge o del Arcángel Miguel. Yo no sabía que se llamaba así esa planta. Sí, esa planta... Es más, yo le decía a lo Ibera. Porque veis que... No, esa planta para mí fue un poquito difícil de encontrar acá en Brasil. Es muy común. Espada de San Jorge o del Arcángel Miguel. Y utilizamos mucho porque tú ves que ella tenía el formato de una espada. ¿Ya? Y esto que representa esta espada en la puerta de tu casa, en la entrada de tu casa. Defensa. Es como que San Jorge con su espada nos defiende, corta toda la energía negativa que está a nuestro alrededor. Y también que está alrededor de nuestra casa. También una planta bastante autosuficiente. No necesita estar mojando mucho. Y recomiendo que tenga en tu casa, que tenga en tu jardín. Y pedir a San Jorge, no sé tu creencia, o al Arcángel San Miguel, mentalizar que con esta espada él está cortando todas las cosas negativas. Ya no necesita tanto riego. Y otra cosa que yo recomiendo, yo tenía una suelta por acá, parece que se cayó. Yo recomiendo tener una de estas entre el colchón y la cama. ¿Entre qué? Entre el colchón y la cama. El colchón y la cama. Ah, ya. Una hoja. No se va a secar. Entre el boxpin y el colchón. ¿Dónde uno pone la plata? Ahí. Sí. Yo la voy a poner. Siempre con la punta para arriba. Ya en dirección a tu cabeza. Y tú vas a dejar seis meses, ocho meses y ella no se va a secar. Ah, la punta hacia la cabeza. Perdón que estábamos hablando. Ahí. Ya. ¿Cierto? Si compartes la cama con alguien, pones esa hoja en el centro. En el centro. Es muy buena. Porque todo lo que entra de negativo nos entra por la espalda. Ya. Hay personas que ponen incluso una en dirección a la cabeza y otra en dirección a los pies. Y tú puedes dejar seis meses y tú vas a ver que ella no se muere. Para que tenga una idea del poder que tiene. No va a estar con tierra, con nada. Pero va a absorber todo lo que es negativo. Te está defendiendo. Te está cortando todo lo que es negativo. El mal de ojo, todas las malas. Es increíble. Y tú duermes, tú despiertas descansado, tranquilo. Y Fátima, ¿las plantas que se secan o se queman, se botan? Pregunta una tuitera. Mira, si las plantas se secan, las tiene que botar. Siempre agradecemos. Igual que cuando vamos a cortar, también pedimos permiso a la planta. Porque en verdad la planta es vida, es crecimiento. Y reutilizar la planta seca, armar un florerito de hojas secas y de flores secas. No recomiendo. Porque ella ya perdió su función, ya perdió su poder, su potencialidad. Entonces, no es bueno. Ya tú puedes utilizar, sí, como un adubo para que, una nueva planta para que se genere. Pero utilizarla, guardarla, no, porque ella perdió su función, su vitalidad. Fátima, otra tuitera nos dice que tiene varias plantas. Naranjo, ficus, pinus. Pero están estancados del mismo tamaño desde hace muchos años. Como que no crecen por nada del mundo. ¿Es algún mensaje en particular ese estancamiento? Mira, esto generalmente tiene que ver cómo está la familia. Cuando la planta no desarrolla, porque la familia está estancada también. Entonces, tiene que ver dónde están tus plantas, en qué lugar están tus plantas, cómo está tu vida. Y tus plantas están necesitando renovarse. Renovar la tierra, renovar el lugar, ver en qué posición están, para que puedas también tú crecer, porque si no, tu vida también se estanca. Si las plantas no están bonitas, puede estar seguro que tu vida se va a ver refletida, porque las plantas refleten cómo está tu vida. Refleten, ¿verdad? Entonces, tiene que cambiar la tierra, cambiar de lugar las plantas, para que tu vida también pueda funcionar. Exactamente. Muchas gracias, Fátima. Nos quedó clarísimo cómo vamos a tener que organizar las plantas en nuestro casa. Un beso grande. Vamos a protegernos y los nombres de las plantas que tampoco sabíamos. Muchas gracias. Tenemos un consejo para todos ustedes que están ahí en la casa. Así es, porque como les comentábamos hace unos minutos, ciertamente hay hartos accesorios en el mercado que no nos dejan el cabello como nosotras queremos. Pero para eso está Instyler. Aquí te lo presentamos, porque Instyler es un novedoso equipo, digamos, donde se combina un diseño increíble, digamos, un cilindro giratorio térmico y cepillos desenredantes que rizan, peinan y además alizan tu cabello en apenas minutos. Es verdad, con Instyler podrás realizar todo tipo de peinados y obcecar a tu cabello el aspecto que se merece. Si usted quiere tener un Instyler, comuníquese al 3, perdón, 2, 3, 27, 18, 85 y solicite Instyler en sus versiones plata, lila o rosa. Por su compro incluiremos totalmente gratis el estuche de transporte y el peine 3 en 1. Atención, la oferta navideña se extendió. Los primeros 20 clientes que ordenen Instyler podrán adquirirlo con un 50% de descuento. Excelente noticia, ¿no es cierto? Compre un Instyler a tan solo 29.990 y pague con su tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas de, fíjate, Janine, 4.998 pesos, precio contado sin interés. Antena 3 Directo es gente que responde. ¡Bravísimo! Gracias Antena 3 Directo. Yo le quiero preguntar a nuestra invitada si a lo largo de su vida, después de haber vivido y pasado con varias parejas, has sufrido de alguna infidelidad. ¡Oh! O si tú has sido infiel. ¡Oh! Pensándolo bien. Mira, yo cuando me casé con mi primer esposo, siempre pensé que los hombres son infieles. O sea, si te dais a romper la cabeza porque él de repente me cae en un pecadito, te vas a amargar mucho y nunca me amargué, nunca lo pensé. O sea, lo tenías asumido de entrada. Lo tenía asumido de entrada. ¿Te fue infiel? De hecho, Hugo en un momento tenía mucho poder, era un director de televisión muy importante, se le acercaban modelos preciosos, las invitaba a almorzar y me decía, ¡Oh! y me hubieras visto como me miraban con la Karina que era tan linda sentada en la mesa. Y yo decía, bueno, menos mal, búscate linda, no te busques fea. Que a por último no bají el nivel. No bají el nivel. Claro. Nunca me quitó el sueño, fíjate. Pero, y lo asumes. Sabes que te fueron infiel, no oriste por el tema, mejor no sabera. Pero no me interesa. Sí, mejor no sabera de eso. O sea, no me interesa. Ojos que no ven corazón que no sienten. Bueno, claro, ese sería el mundo ideal, ojos que no ven corazón que no sienten. Pero, ¿qué pasa cuando estas infidelidades se hacen públicas? Cuando todo el ojo del país está puesto sobre este cuento. Terrible. Donde aparecen fotos, ponte tú, del hombre en cuestión o de la mujer en cuestión engañando a su pareja. Y se distribuyen por todos los medios farandoleros y todos hablamos de eso. Es feo porque te hace sentir insegura, te hace perder la autoconfianza. Y te ponen en la boca de todo el mundo, además. Bueno, nosotros hemos hablado de hartas infidelidades y tenemos un ranking. Las infidelidades más escandalosas de la televisión del 2012. Vamos a ver. ¡Qué bonito cuando vemos a dos personas que se aman! Lástima que para algunos los revoloteos de las mariposas en la guatita duran tan poco. Y las infidelidades son pan de cada día. Aquí va un nuevo ranking de famosos y sus touch and go. En el puesto número 7, tenemos a Felipe Brown y Mane Suet. ¿Quién se iba a imaginar que la pareja de actores estaría en este conteo? Pero así fue. Mientras estaban en un carrete en su casa, la actriz encontró en su pieza al galán de ojos azules con su colega Begoña Basauri. Todo un escándalo en famosilandia. Pero eso ya es parte del pasado. Y ahora, de su primer hijo, un puesto más arriba se encuentran Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. La prensa farandulera sorprendió a la señora del actor con un político argentino. Vimos a un dolido Gonzalo que sufría por el engaño de su amada. Pero como dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. Ahora vemos a la pareja más enamorados que nunca. Después de todo, cualquiera puede caer. ¿O no? No sé si estará en los genes. Yo creo que es un estímulo que al hombre y a la mujer lo debe llenar mucho en algunos aspectos. Pero no sé si estará en el ser infiel. Yo conozco muchas personas que nunca han sido infieles en su vida. Hay algunas personas que les cuesta más aguantarse. Como el dicho de que no es rico comer charquicán todos los días. No, yo creo que el charquicán puede ser siempre muy rico y depende de cómo uno se lo come. Es complicado de repente cuando llevas mucho tiempo de pareja ser fiel. De repente te come el bichito. Pero cuando estás con esa persona que tú amas, como que dices, ay, por suerte que no lo hice. En el puesto número 5 está Pablo Chilin. Cuando estaba en el reality pelotón, tenía como pareja a Mariela Montero. Pero la llama del amor duró hasta que la traza andina se retiró del encierro. Y Angie Alvarado vino a ocupar el puesto vacío. Pero en menos que canta un gallo, Chilin puso sus ojos en Kel Calderón. Mientras seguía con la hija de la geita. Me han sido recontra bien infieles. Sí, sí, me han cagado muchas veces. Las veces que me enteré fueron pocas. Pero las que uno no sabe, yo estoy... Pero supone son varias. Entonces, obviamente sufrí en ese momento. Porque, obviamente, estaba en una situación de vulnerabilidad. Estaba recién llegada a este país. Y las personas que yo más quería me traicionaron. Pero como todo se devuelve en esta vida, en plena entrevista, fue sorprendida con una pregunta sobre una supuesta infidelidad. Mientras estaba en Cancún, Kiel Calderón. Como dicen por ahí, el que la hace, la paga. En el número cuatro, cómo no mencionar a la sufrida Luli. Cuando pensó que había encontrado finalmente el amor de su vida, le mostraron imágenes de su novio Hernán Cabanas, que estaba encerrado en un reality trasandina con Eugenia Lemus, la actual chica que está en pareja perfecta. Pobre Luli, lloró a Mares la infidelidad de Cabanas, mientras la amante la mandaba a comerse los postres. Qué feo, ¿no? La Jate no me busque porque me puedes encontrar. Así quedándome la chica. Uy, ya, déjame molestar. No, 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 discúlpame, pero no. Qué mucha garra. Barato, con esa garra. Barato, mi peluca, si me hace un agujero en la cara. Gorda, lichona, anda a comerte los postres. Gorda, lichona, anda a comerte los postres. Cote López, ¿cómo no la íbamos a mencionar? Si revolucionó los medios cuando pasó la noche con Mauricio Pinilla, viendo al Rey León. Pese a que Pinigel dijo... Un caballero no tiene memoria. Tiempo después, la blonda reconoció su touch and go. Y si de infidelidades se trata, el mago Valdivia está más que pintado para este conteo. Y es por eso que se lleva el puesto número dos. Al parecer, Daniela pasaba de compras. Porque ni se enteró de todas las relaciones extramaritales que se le cuelgan a su marido. Solo por nombrar algunas. Se encuentra Ángel Barado, Valentina Roth, Belén Hidalgo, una amiga brasileña. Uy, y quizás cuantas más. Pero la blonda se armó de valentía. Y ya no aceptó más disculpas. Y ahora estaría iniciando planes de divorcio. Nadie tiene paciencia de santa, menos Daniela Aránguiz. Se hablan tantas cosas de la Daniela y que en verdad la Daniela ahora está en Miami pasándolo súper bien. Lo que haya hecho en su vida pasada, lo mismo. Si ahora está soltera, lo está pasando bien de nuevo. Que siga con su vida nomás. Los amores de pasado ya son de pasado. En el Top One queda Nicolás Mazú junto a la estupenda Dayan Melo. Bien guapa la chiquilla. Pero, a decir verdad, ha hecho pasar varias penas al deportista. Vamos viendo. A menos de dos años de la relación, la garota fue fotografiada besándose con el futbolista de origen canés, Mario Balotelli. En el 2011, fue paparaseada besándose con el millonario Rico Manzur. Y ahora se dice que engañó al hijo de Sonia Fritz con un actor que pinta pa modelo, llamado Carlos Tampe. Esto sí que es tropezar con la misma piedra. ¿Será capaz este hombre de perdonar una vez más a Dayan? Pero, como dicen por ahí, la venganza puede ser muy dulce y el Nico Mazú se habría desquitado de Dayan Melo luego de varias infidelidades por parte de la brasileña. La ex nuera de la tía Sonia habría encontrado desnudo y en la cama a Nicolás y a Rubia Soares, quien sería la nueva conquista y quien estaría ayudando al tenista a olvidar a la brasileña Dayan. Y como bonus track, hace pocos días se destapó en mentiras verdaderas que Belén Hidalgo también habría sido infiel al negro, según contó una de las ex amigas de la trasandina, Carlita Guatero. Eso sí, nada de andar apuntando con el dedo, porque está más que comprobado que nadie está libre de los caprichos de Cupido. ¿Tú qué fue lo que causó el quiebre entre ellos? El haberse casado sin amor. Sin amor, claramente, él era lo único que quería era ser... Ella me lo escribió, siempre me lo dijo, yo lo único que quiero ser es millonaria y famosa. ¿Y ella nunca se sintió atraída por el negro, que le gustara el negro que era? Le tenía cariño con el tiempo, sí, pero... Atracción, ¿no? Pero así que lo amara, si no, no hubiera tenido amantes en Argentina. ¿Como ella mientras estaba casada tenía otra pareja? Sí, sí, tenía un pueblo en Argentina, en Córdoba. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Porque nos conocíamos todos, sabía todo de ella. Ciertamente, como dicen por ahí, la carne puede ser débil, pero ¿hasta qué punto se puede perdonar una infidelidad? Y ya está con nosotros guaguito Michael Roldán. Con música de Anita Tiyu. Oye, buena música, buena energía. Y buena invitada. Un gusto estar al lado de Liliana, le contaba que anoche la estuve viendo ahí en la teleserie, que me hizo llorar cuando se murió un macho. Oye, qué manera de llorar. Y fue portada de las últimas noticias durante la época de macho. Yo era el otro hijo que estaba allí en la cama. fue la portada de que yo me moría y que yo me casaba. ¿Sí? La misma semana. En el mismo diario incluso, me parece. Claro, 2003, ¿no? Claro, 2003. Oye, con Liliana, conversando al inicio del programa acerca de este nuevo romance o de este despertar al amor nuevamente de Fernanda Hansen. Y sabemos, guaguito, que tú tienes detalles. O sea, Janine, yo desde hoy empiezo a venir al programa con el libro negro de las farasas. ¡Ah, qué chulo! Porque acá están todos por nombre, por nombre y cada letrita tiene un nombre de la persona que vamos a conversar y vamos a empezar a desclasificar todos los secretos. Como tú decías, Janine, yo hice al replicado en el diario de las últimas noticias. Ayer en Intrusos contamos esta noticia de una relación que estaría abriéndole el corazón nuevamente a Fernanda Hansen. Que fue hermoso. Que la tendría muy feliz un chico, Alessandro, un italiano. Alessandro. Una historia reciente. Ellos se conocieron en la época del colegio, muy pequeños, fueron mucho tiempo compañeros de curso, muy bien amigos y mantuvieron un pololeo como de esos de juventud. ¡Ay, esos pololeos nunca se olvidan! ¡Nunca se olvidan! Como el primer amor, ese primer besito tímido, el tomarse de las manos y después pasó mucho tiempo en que ellos perdieron contacto y el contacto lo retoman justamente a fines del año 2010, principio del 2011 cuando Fernanda Hansen estaba separada de Felipe Camiroaga. Ellos habían tenido una crisis bastante fuerte, habían terminado su relación y ella por amigos en común en una fiesta como estas típicas fiestas de reencuentro de amigos del colegio, se encuentra nuevamente con Alessandro y empieza, según testigos de esa fiesta y de esa época, una química inmediata, empiezan a retomar esa amistad, incluso ellos se van de viaje juntos en esa época. Ah, pero entonces son más que química inmediata. Se van fuera del país juntos y ahí ya empieza a comentarse, porque su círculo cercano le empieza a contar de una relación que ellos tendrían, relación que no habría pasado más allá, no habría perdurado el tiempo, porque Fernanda Hansen estaba muy enamorada, según lo que nosotros entendemos, de Felipe Camiro Haga y habría superado la crisis retomando la relación con él. Pero ahora, hace aproximadamente un mes que se les ha visto juntos nuevamente en muchas ocasiones compartiendo veladas a Fernanda Hansen, hay que decirlo, ya se ve mucho más plena, más contenta, uno le ve su cara, está mucho más repuesta que hace un año, un par de meses y está bastante feliz no solamente con este amigo especial que estaría conociendo una relación que tengo entendido, no tendría nombre de pololeo, digamos que ya lo conocía, digamos. Claro, pero está como abriéndose nuevamente al amor, redescubriéndolo, conociéndolo nuevamente, salen a comer mucho, no han viajado todavía como en esa ocasión, pero sí habrían planes luego de todo este temporal de trabajo nuevo que está viviendo Fernanda Hansen. Fíjate que pareció lo que le pasó a Liliana, eran compañeritos de curso y se reencontraron. Bueno, yo la vi a ella en un cuento infantil muy bonito, la Cenicienta en el Teatro Mori del Parque Arauco y a lo mejor esto es previniendo que ella quiere tener un hijo también. Puede ser, mira, claro, que quiere tener hijo, claro. Era una idea que ya rondaba en la cabeza de Felipe Camiroaga en su momento y Felipe Camiroaga estuvo en los procesos para adoptar también un niñito de Haití que de alguna forma se habría convertido como el hijo de Fernanda Hansen. Está bien, además que está atravesando un momento laboral muy bueno. Fernanda está con un nuevo programa en CNN. En la radio. En la radio, va a ser parte del programa El Baile de Televisión y su nombre también empezó a sonar de a poquito con esto de acercamiento a Televisión para el matinal. Matinal que no la aconsejo porque con mujeres va a perder, así que mejor que no lo tome que se quede bailando. Pero está bien, está viviendo un momento pleno, un momento feliz, así que le deseamos todo el éxito del mundo. Fernanda Hansen dice que no, que es mentira, que ella no tiene una relación, que no están pololeando, que no están pololeando, pololeando. Pero Fernanda Hansen es difícil que reconozca una relación de buenas a primeras. Siempre cuesta. Ella cuida mucho su intimidad. O sea, que ella diga que no están pololeando no quiere decir que necesariamente es cierto. Claro, la historia la castiga y dice que no es muy certera. Es que de repente uno no dice estoy pololeando porque quizás el otro no está pololeando con uno. Como que no la avisaste. Uno no va a estar pololeando. Claro. Pero lo que sí nos avisaron es que Valerrot ha viajado por toda la Riviera Maya está en México haciendo de la suya. ¿Qué es lo que ha pasado con Valentina Roth ahora que se fue de nuestro país? Mucho tanto, Valentina Roth se fue. Ella va a un viaje que en primera instancia duraría aproximadamente un mes. Un viaje que se lo plantea a su madre porque Rodolfo Roth no tenía ni idea que iba a viajar. Se lo plantea como un viaje para alejarse definitivamente de la farándula, para dejar todo lo malo, todo el 2012 negativo atrás y partir de nuevo con una vida nueva. Viajó con una amiga pero lo cierto es que este viaje tiene a su madre Katia Soraco bastante devastada, preocupada porque no conoce el diario Vivir de Valentina Roth más allá de lo que ella publica en su cuenta Twitter. Y lo que publica Valentina Roth en su cuenta Twitter lejos de ser deporte vida sana son las fotos que estamos viendo ahora en pantalla con carretes con amigos de hecho ahí casi una de sus amiguitas se la anduvo escapando del escote estuvo a punto a punto esas fotos que estamos viendo son de la celebración de año nuevo de Valentina Roth que tienen a la madre como les decía muy muy preocupada de verdad el otro día comentábamos un caso muy simple Valentina Roth toma agua agua de la cañería ahí en México y se enferma de la guatita ah yo quería agüita de la cascada no es otra cosa agüita de la cañería y se enferma del estómago porque uno está acostumbrado a ese tipo de agua es muy fuerte para ella y eso la madre la empezó a desesperar porque decía a ver cuando estuvo acá en Chile recordemos que Valentina pasó internada un tiempo estuvo con problemas fue un año 2012 demasiado polémico más allá de las fotos filtradas los videos filtradas ella estuvo internada la madre luego de eso le pidió que se alejara la farándula y la empezó a acompañar mucho y empezaron a retomar esa relación de madres donde Katia incluso salían a karaoke juntas ella la acompañaba para poder cerciorarse de que su hija controlar que no tomara alcohol de que en el fondo estaba con la tentación ahí pero de que fuera capaz de no ceder a esa tentación y Katia estaba muy cercana estaban casi como amigas Katia una mujer muy joven se compartían todo entonces de un momento a otro que Valentina le diga me voy a México y ella le pierda huella le pierda el rastro realmente la tiene preocupada la contraparte es Rodolfo Roth que no está ni ahí Rodolfo Roth créeme Yanin que nosotros en el programa incluso le fuimos a preguntar por el viaje y Rodolfo dice no tenía idea que había viajado mentero por ustedes o sea el caballero muy consecuente con su historial de padre como que no está muy pendiente ella es mayor de edad no necesita permiso para ir no necesita permiso si la hija no le avisa pero luego del año que pasó Valentina Roth yo creo que todos como padres se preocupan un poquito más están más pendientes más al tanto ¿qué le recomienda? a mí me parece que la farándula ha provocado que muchas personas se comporten de esa manera ¿la farándula? sí ¿tú crees que la farándula es la que motiva? empieza a haber como una adicción a que te vean adicción a salir en los diarios y eso también te lo pagan porque de repente si vas a un programa a hablar de las estupideces y porquerías que has hecho te van a pagar muy bien pero esto es lo que cae Valentina Roth como que en el carrete desenfrenado las adicciones el destape la locura absoluta propias de la edad también le pasa y la hacen la practican muchísimos jóvenes que están alejadísimos de la televisión y de la farándula lo que pasa es que claro en el caso de Valentina es público su actuar es público todos los vamos a conocer entonces a mí me produce algo el discurso de Liliana que le encuentro mucha razón en el sentido de y lo hemos debatido en distintas ocasiones acá de que hay programas pagos claro que de repente le pagan a la persona que estaba amenazando de muerte a Tonka Tomisic y Martín Cárcamo le pagan a Robbie Dance luego del video entonces se produce un círculo vicioso inevitable pero también hay algo inherente a ello yo creo que Valentina Roth con o sin cámara con o sin publicidad ella haría lo mismo subiría las mismas fotos mostraría los mismos videos claro estaría igual de desenfrenada con o sin cámara bueno pertenece al mundo de la farándula pero cuántas madres no estarán viviendo lo que está sintiendo la mamá de Valentina Roth que no saben cómo controlar ni encarrilar a sus hijos pero eso absolutamente eso también ha provocado lo que decías tú una pérdida de valores de la juventud esta mañana miré su noticiario acá que me pareció excelente hora 7 me encantó además el locutor lo encontré tan relajado tan cercano a uno cuando vi que una muchacha de 16 años muere en un motel por droga uno dice pero qué está pasando cómo tipos de 31 años pescan dos niñitas por qué dos niñitas se prestan a eso imagínate en una fiesta despidiendo el fin de año 31 de diciembre que tu hija de 16 años diga mamá me voy de fiesta con una amiga y la mamá la deja ir confiando en que va a salir de fiesta y va a regresar y resulta que se entera que su hija fallece en esas condiciones en un motel para las madres la preocupación de ver a sus hijos salir de la casa y no saber si regresan o no con personas que además tenían antecedentes por tráfico de drogas exactamente no es menor el caso realmente dentro de toda la razón Liliana vamos a cambiar de tema porque hemos sabido que Arenita hizo un test o una especie de casting o un test psicológico que no aprobó creo yo para entrar a mundo opuesto dos el día domingo comienzan las grabaciones de mundo opuesto dos del cielo al infierno el paraíso el purgatorio y todos los demases y Arenita fue una de las mujeres de las primeras llamadas por Sergio Nakazone Sergio Laquería es un personaje que genera conflictos que sirve para estos programas de reality show y le hacen le aplican el test psicológico que no se lo están aplicando a todos los personajes pero ella en su caso por un poco el historial ella ha comentado públicamente que ha intentado suicidarse en distintas ocasiones entonces le aplican este test psicológico y un test psicológico que resulta y arroja los resultados de que ella no está apta para un encierro porque podría empezar a gatillar nuevamente todos esos temas de atentar contra su vida las crisis recordemos que los reality show los procesos de encierro gatillan un poquito lo peor de ti de Luli se comentó mucho que ella aparte de la depresión que le estonó el reality de que incluso habría tentado contra su vida cosa que después Luli negó tajantemente pero Arenita el test psicológico arroja que no está apta para un encierro que no está apta para vivir el estrés de ser grabada 24 horas porque tiene una personalidad muy vulnerable muy vulnerable que podría terminar casi en una tragedia y después de eso que Sergio Nakazone opta por sacarla por dejarla fuera de este reality desatando la furia de todos los arenácticos que se llaman los fans de ella arenácticos que se llaman los fans de ella pero ya tiene un reemplazo Sergio Nakazone porque se va se va Arenita no puede pero entra Katy Contreras en reemplazo de esta muchacha Katy Contreras ex Calle 7 este último tiempo estuvo visitando mucho nuestro canal estuvo acá en intrusos en muchas ocasiones y ella entra en reemplazo de Arenita que no puede resultar por un tema psicológico yo me acuerdo que en alguno en mi cultura ¿quién es Arenita? que buena pregunta porque hay mucha gente excelente pregunta mucha gente dice ¿quién es Arenita? Felipe Vidal los arenácticos están diciendo que qué falta de respeto ¿cómo no va a saber Liliana quién es Arenita? Felipe Vidal es Arenáctico es Arenáctico Felipe Vidal ahí lo puede ver ¿conoce a Carol Dance? no ¿no conoce a Carol? hay un programa juvenil que se llama Gingo donde empieza a salir mucha gente y de la primera generación es Arenita 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 que pololeó con Carol Dance se peleó con Farron porque le quitó a Carol y ahí empieza todo que usted tiene que haber visto en los pasillos ahí de Chile Edición retrofarándula porque yo grababa en otro lado ahora que es fácil y que y que como ponerse una máscara que te digan Arenita y no se sabe tu nombre Natalia Rodríguez se llama ella no sé si sabemos cómo se llama es el apodo el nickname a ella le pusieron a Arenita por un tema del personaje Bob Esponja pero qué nivel oye pero ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto del encierro de encerrarse dentro de un reality show expuesto con cámaras las 24 horas del día 24 7 como está de moda decir ahora para una persona una joven como por ejemplo Arenita que no conoces tú por supuesto pero ¿qué opinas con respecto a estar encerrado y estar en constante exposición? y en una promiscuidad que no es agradable también no quiero que crean que soy una moralista ni qué sé yo pero tampoco me gusta y además lo terrible lo encuentro y aparte encuentro que hay otra cosa que es terrible y que es una ofensa para el país ¿cuál? y es que mucha gente que entra a estas cosas tengan sueldos exorbitantes es verdad cuando hay gente en este país que sabemos que es pobre que vive mal es una vergüenza para mí solamente un dato para que le siga dando más rabia y más vergüenza Mauricio Israel que sería otra persona de las que ya estaría confirmada ingresa por el solo hecho de firmar 30 millones de pesos en la mesa más un mes asegurado que no lo pueden eliminar y no 30 millones mensuales sino que 48 millones de pesos mensuales 48 más 30 por firmar yo siento que es como una bofetada al trabajo y al esfuerzo ¿cierto? sí absolutamente esa gente que se sacrifica y que se quema el lomo claro trabajando por un sueldo mínimo y que esto de la pantalla y de la fama por un reality show le entregue una cantidad de millones ridícula ¿puede ser parte del libre mercado? sí pero igual es ridículo porque de alguna forma si a mí me dicen ¿cómo se está pagando la exposición? claro yo acabo de ser abogado no se está pagando por ningún talento porque uno dice también por ejemplo a los deportistas a los futbolistas se les paga una cantidad de dinero pero astronómica pero pucha que tienen un talento igual es demasiada plata algunos algunos tienen talento pero el talento de esta gente es la capacidad de crear conflicto escándalo y por la negra y de enfrentarse para deponerse por las cuatro horas ¿este es el Mauricio Israel que se arrancó? este es el Mauricio Israel me viste y se va me pongo de espalda Liliana Ross se viste y se va porque me pongo de espalda por favor ¿qué te parece eso? 48 millones de pesos pero el Mauricio Israel que le pague a la gente a la que estafó pues con los 48 millones se supone que con eso va a pagar las deudas espera déjeme contarle para que le dé más rabia todavía chuta pero no porque él habría solicitado que todo este sueldo se le pague en un banco extranjero para que así no existan problemas para que no le saquen plata con la cajadita le cuento más oye pero que forma de seguir valiendo Marisol Galvez ex de Mauricio Israel acusa que hace un año él no paga pensión alimenticia que no llamó a su hija para navidad que no le envió un regalo nada de eso papito corazón bueno hemos quedado me juro que me dan ganas de llorar te juro que encuentro que me da pena me da mucha pena pero de alguna forma para ser abogado del diablo en este caso no es si a mí me dicen ya guaguito entremos un rarity por 10 millones de pesos yo sé que el sueldo yo sé que el sueldo mínimo es justo más bajo pero si a mí me lo ofrecen y yo estoy dispuesto a vender mi vida no voy a decir no me parece una vergüenza que me pagues 10 millones que es lo que pasó con las argandoñas digamos que es lo que pasó con las argandoñas y que ojo no es menor el dato que tú das Anto y el pueblo castigó eso porque dentro de la producción de mundo opuesto ellos tenían a Mauricio Israel como el gran personaje y como el hombre que le iba a romper con polémica el hombre del cual más se ha hablado en los paneles de farándula o sea está generando algo pero ellos tienen el temor de que se produzca el efecto Raquel Argandoña el efecto que empieza en las redes sociales que la gente los castigue y dándole sintonía un hashtag que dice no a Mauricio Israel en mundos opuestos si entra a Mauricio Israel no veo mundos opuestos apoyemos esa ola empieza a dar temor dentro del equipo de producción de que se genere ese tema de que el reality al final fracase por un personaje yo lo encuentro difícil pero ya están las alarmas encendidas listo mi querido guaguito bueno esta historia continuará ¿dónde podemos encontrarte son las 9 y 45 ¿dónde te vamos a ver? Liliana ¿dónde me van a ver? bueno aparte de mi escuela que estoy feliz con eso porque estoy entregando todo lo que he aprendido a mis alumnos dos obras tengo en el bolsillo una que se compró una que se compró para hacerla como actriz y productora con Raúl que se llama La Mujer Justa basada en una bellísima novela de Sándor Maray que habla de una relación muy curiosa y que se ha dado mucho en la historia incluso de Chile que es entre un hombre muy burgués su esposa que viene de una clase media y un tercer personaje que se convierte en el amor de este hombre que viene de una clase popular y también te vamos a ver en Sexitosa en Sexitosa voy a estar dirigiendo voy a hacer una obra de pura mujer así que esa es para los varones ¿te parece que te invitemos para promocionar esa obra? de todas maneras te damos las gracias por acompañarnos tenemos un libro para ti y un aplauso para Liliana Rojas visitó el día de hoy en otro programa nosotros nos vamos hasta mañana día viernes 4 de diciembre 4 de enero nos vamos y lo dejamos con mañaneros me salió eso y lo dejamos con mañaneros no y lo dejó y lo dejamos con mañaneros la luz y lo dejamos con mañaneros Gracias.